saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hacer este vídeo por cualquier medio cibernético estoy estrenando el nuevo sistemista que inventé para poder colocar la cámara en un lugar donde no se mueva y yo pueda utilizar ambas manos para conducir y no arriesgar no arriesgar a ninguna persona ni el vehículo en lo que hablo lo que yo quiero decir pero me gustaría hablar del casito de la oveja mama para los que no lo conocen esto fue un señor que en un ataque de javia irracional empieza a jaltar a palos a una oveja no sé si una oveja o una cabra y le parte una pata y casi la mata y la oveja pues está esperando su becerito la cuestión es que afortunadamente la oveja sobrevive y la oveja pues pudo parir a su cría con un motivo de mucha alegría para nosotros lo que creemos en los derechos de los animales y yo me pregunto porque ese señor descarga su furia de esa manera contra un animal inocente un animalito pequeño una oveja o sea eso no hace nada una ovejita que no sabe defenderse una ovejita que su único pecado fue comer una soja de un palo de mango y ese fue el único pecado que ella cometió para el hombre atacarla tan salvajemente como la atacó a punto de casi matarla ese señor le echaron 75 mil dólares de multa y si no me equivoco lo encarcelaron por 15 años y yo me pregunto por qué razón por qué razón tenemos que desarrollar una furia tan grande hacia un animal inocente yo me pregunto si uno fuese un animal si usted fuese un perro un gato un caballo una cabra o cualquier animal doméstico a usted le gustaría que lo atacaran a usted le gustaría que lo dejara con hambre ya tomé este poquito café a usted le gustaría que le insultaran que lo escupieran que lo golpearan verdad que no porque entonces a un animal inocente a una mascota a un animal doméstico las mascotas que generan sentimientos tan bonitos en uno tenemos que atacarla me recuerda también a la yegua milagrito esa yegua fue una persona si no me equivoco en el pueblo de aguada una yegua que estaba que estaba preñando como no caminaba él cogió su picot y empezó a arrastrar la yegua con la fortuna de que había un policía cerca que vio eso e inmediatamente arrestó a la persona y ahora mismo esa persona está encarcelada a 12 años de cárcel por maltrato de animales tener una mascota estoy disfrutando de café tener una mascota es una enorme responsabilidad tener una mascota significa es como un hijo las mascotas no son un objeto extra en la casa las mascotas son familia también muero el café yo recuerdo un gatito que yo tuve se llamaba Michuchu que ese gato era un gato callejero que iba para mi casa me pedía de comer a mi amada Marjorie hasta que el gatito apareció con otra gata que le pusieron chiquitina porque era una gata así chiquita una mañana se lo llevaron y nunca más supe de ellos esos dos animalitos yo los lloré porque el sentimiento que genera un animal que se convierte en tu amigo es un sentimiento tan profundo y un sentimiento tan grande que no se puede igualar a nada es como el amor a un hijo y el amor de una mascota es como el amor común que tiene un hijo cuando tienes una mascotita recién nacida chiquitita la tienes en tus manos cuando tienes un perrito un gatito un pollito un gallo lo que sea tú lo llegas a querer lo amas y lo haces tuyo como si fuese un hijo como si fuese como si fuese alguien que es parte de tu familia de hecho las mascotas son parte de la familia por eso es que yo les exhorto a todos ustedes cuando tengan una mascotita cuídela amela, quiérala es su amigo, es su familia ya sea un perro, un gato, un caballo, un burro, una cabra, una llama, una oveja un iguana, un camaleón, una cotoja, lo que sea esa mascota que tú tienes, que tú adquieres o la adoptas eso se convierte en parte de tu diario vivir y en parte de tu ser diario por favor cuidemos nuestras mascotas y respetemos a esos animales porque esos también son seres vivos y son criaturas de Dios ese supremo desde la avenida de las Américas con mucho respeto a todos ustedes muchísimas gracias